Mi nombre es Erson Canizales Y soy un adicto al Facebook Y todos ustedes también Así que no me digan nada, picarones No me digan nada Yo soy un gran adicto al Facebook Lo admito, en serio, lo admito, lo admito Y he decidido compartir con ustedes mis top 23 razones Por qué yo digo que soy adicto al Facebook Y no me da vergüenza Bueno, sí, sí, me da vergüenza Cualquier parecido a ustedes es pura coincidencia Así que no se vayan a clavar, no se vayan a enojar conmigo, porfa Te lo pido, por favor Y acá vamos Uno, me cae mal, pero mal, pero tan mal Que la gente se tarda en contestarme en el chat Como que si tuvieran otra cosa que hacer No tienen nada Si son adictos al Facebook Todos Cuando estoy enojado con la chera que me gusta Cambio mi fotografía anterior por una fotografía A donde salgo más feliz Para que ella piense que estoy más feliz sin ella Tres, me cae mal que comenten las fotografías de otras personas Menos las mías Cuatro, cuando me enojo con mi novio Cuatro, cuando me enojo con mi novia La elimino y cuando me vuelvo a alegrar con ella la vuelvo a agregar Cinco, cuando le posteas algo en el wall a una persona y es súper largo Y te esmeras y te tardas y buscas en internet algo hermoso que ponerle Y te cae tan mal que ellos solo le contestan con un like No sean chuchos y nada cuesta responder hombre Seis, te cae tan mal que ciertas personas escriban en tu wall Yo te tengo una pregunta ¿Para qué los agregas pues? ¿Para qué los agregas? Siete, te cae mal que las personas nunca cambian su foto de perfil Y a vos que te importan, no seas metido Es el Facebook de ellos, déjalos que vivan Nuevo, el número que sé ya no voy a decir números porque ya perdí la cuenta Cuando te invitan a una fiesta y toman muchísimas fotografías Y tu mejor amigo sube todas menos las tuyas Pero recordá que sos feo y por eso no las suben porque sos feo, sos feo Con razón, con razón Te cae mal que nunca comenten tus estados Te cae mal que la gente tenga sus perfiles privados ¿Y para qué tienen Facebook entonces? Pues ¿Para qué tienen Facebook? Te enojas cuando alguien te envía una solicitud de amigos que no conoces Que haces el berrinche de tu vida Pero cinco minutos después lo terminas agregando ¿Pero qué pasa? Te peleas con tu novio o tu novia Y cambia tu estado de relación a Es complicado Es que es complicado, después todos se dan cuenta en Facebook Y vos por tu culpa, porque andas chambreando algo que vos no te importa Cuando estás triste o enojado Les notificas a tus amigos que vas a cerrar tu Facebook Veinte días después todavía sigue abierto Te tomas fotos con cara de pato ¿Y cuál es la cara de pato, Gerson? ¡Esta! También es popularmente conocida como la viscocara de pato Cualquier parecido es pura coincidencia ¡Coincidencia! Otra señal para darte cuenta que eres adicto al Facebook Es cuando le pones pensamientos cursis a tus fotografías Por ejemplo, yo tengo una fotografía acá Esta es una foto que yo fui a Guatemala Cuando fui a Guatemala con mi hermano mayor y mis amigos Yo soy el de en medio, el feyito Entonces en mi fotografía yo pusiera Ese es un pensamiento cursi Tienes tres mil novecientos noventa y nueve amigos Quinientos hermanos Siete tías Y cuarenta y cinco hijos Un saludo para mi hermana Raquelita Y de esos tres mil novecientos noventa y nueve amigos Solo le hablas a cinco A Fares A Eduardo A Tim A David A... Solo a cuatro le hablas Y no solo sos un gran adicto al Facebook Sino que sos un gran mentiroso No puedes hablar tres idiomas No estudiaste en Harvard No seas mentiroso Tampoco sos el novio de Shakira No seas mentiroso Yo soy el novio de Shakira Y en tu foto y perfil Tienes una foto que salís rubio Ojos azules Alto Blanco Y la verdad es que sos así Bueno chicos y chicas locas llenas de locura Uuuu Esas son un par de razones por qué Yo soy adicto al Facebook